...a ser grabada y próximamente esperamos poder subirla a la página web de la Alianza del Pacífico en la sección de género para que quede disponible. Si quieren hacer una pregunta, les pedimos por favor que las hagan a través del chat y yo, Camila Dentone, como facilitadora, podría hacerle las preguntas a nuestra expositora de hoy, Jennifer Fernández, socia y CEO en el UnMobile Experiences y en otros tecnologías. Les cuento que Jennifer cuenta con experiencia en cargos de alta dirección en Samsung, Falabella, Movistar y Startups, lo que le ha permitido desarrollar una gran experiencia en infraestructura y aplicaciones para pymes. Jennifer, te dejo la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Veo que también por ahí hay hombres en la audiencia, así que muy bienvenido a todos. Voy a compartir mi pantalla y mi presentación al día de hoy. A ver, vamos a compartir acá. Hola. Les quiero agradecer primero a todos quienes están hoy acompañándonos, Alianza del Pacífico también, gracias a ti Camila por apoyarnos hoy día en esta sesión y también pedirle a los quienes no tienen su micrófono apagado, si lo pueden también silenciar, así podemos dar inicio. Bueno, estoy muy contenta de estar acá y poder compartir el día de hoy con ustedes en esta conversación sobre mujer y comercio internacional. Ha estado bien interesante lo que se ha dicho hasta el momento, las cuatro exposiciones de inicio. Y este año, bueno, no tengo que decirselos como una novedad. La pandemia global ha cambiado todo, ya lo dijo Marco, y no va a volver a ser igual que antes. Y particularmente nos ha acelerado de forma explosiva el uso de las tecnologías. Todas las empresas que no se han logrado subir al carro de la digitalización a tiempo, o no se han reinventado en este año para vender en digital, han sucumbido al virus igual que las personas. Algunas empresas enfermándose, otras enfermándose gravemente, y otras incluso muriendo, desapareciendo como empresas, quebrando. Y eso ha sido muy duro, digamos, porque esto ha sido producido por las cuarentenas y las consecuencias de caída económica que hemos tenido en todos nuestros países, en Latinoamérica y en el mundo. Les voy a partir hablando un poco de una agenda de CEOs en la TAM, que preparó IDC Latinoamérica, que es una firma de analistas de mercado, tecnología y la información, y que realizó un primer evento virtual este año, llamado TechCMO Forum 2020, y me pareció bien interesante como para abrir la conversación sobre el tema de digitalización, porque nos habló del futuro de las empresas en la economía digital. Y esta agenda, que se preparó en un estudio con varios CEOs de la región, de Latinoamérica, quedó en ocho puntos importantes de esta agenda, como ven estos CEOs, lo más importante que tienen que hacer de aquí hacia adelante. ¿Cuál es la agenda de las empresas? La primera es la importancia de la información y el aprendizaje de nuestros clientes en tiempo real. Ahí decían que el 40% de las empresas está aumentando el uso de inteligencia artificial y machine learning, y un tercio está empezando recién a invertir en estas tecnologías en toda Latinoamérica. Un poco lo que decía Marco, apoyarse de la data, de la información. El segundo punto es la importancia de la infraestructura y la conectividad a escala, porque es la base para toda la digitalización, es la conectividad y la infraestructura. La mitad de las empresas están invirtiendo en esto para darle continuidad y escalabilidad al negocio. El tercer punto es la importancia de conectar de una manera diferente con los clientes y los consumidores. Y hay un 50% de las empresas que ya están invirtiendo en servicios digitales para este fin en particular. Está la importancia de la innovación, por supuesto, como siempre, pero ahora mucho más, porque necesitamos desarrollar o adquirir también nuevos software que permitan diferenciarnos de nuestra competencia. La seguridad, por cierto, la información es súper importante, no solo en nuestra información, sino que también de cara a los clientes, a la información que nosotros obtenemos de nuestros clientes, porque eso genera también reputación de marca. Entonces, los clientes están viendo cómo guardamos también su información. Está el futuro de las industrias, como sexto punto, que viene de la mano con la asociatividad, con el ecosistema, con los partners tecnológicos. Ya aprendimos que solos no podemos, tenemos que trabajar en el ecosistema. Y la operación. Podríamos cortar los micrófonos desde el centralizado. Gracias. Sandra Villa, ¿tienes tu micrófono abierto? ¿Puedes cerrarlo? Disculpa. Gracias. Bueno, decía que el punto siete de estos ocho puntos es el futuro de la operación, porque es muy relevante incorporar tecnología para digitalizar procesos. Aquí hay tres de cada cinco empresas que están invirtiendo en autodetensión para reducir el costo de sus usuarios. Y el punto final, digamos, el último punto de esta agenda es el talento y el trabajo del futuro. ¿Cómo va a ser el trabajo del futuro después de esta pandemia, cuando el 70% de las personas declaran, o las empresas que las tienen contratadas, que van a continuar trabajando total o parcialmente desde sus hogares después que termine la pandemia? Por lo tanto, la agilidad de los procesos va a ser crítica. Además de esto, pudimos ver en este evento cómo ha sido la reconversión del marketing hacia lo digital. De hecho, lo podemos palpar como usuarios, como clientes. Nosotros hemos visto cómo han aumentado las acciones de generación de demanda por la vía digital, la cantidad de eventos virtuales como este mismo, están por doquier, tenemos acceso a mucha información, a contenidos, han proliferado mucho las aplicaciones móviles, tanto de pagos, de ventas, de videoconferencias, de delivery, contenidos en la web, y también la explosión de páginas con carrito de compra, marketplace con distintos modelos de negocio, para llegar a más clientes y poder mantener nuestra actividad. Pero esta transformación digital acelerada ha estado súper centrada en el marketing y las ventas. Es como implementar tecnología para vender más. Pero en mi juicio nos estamos olvidando de las personas que están detrás y de nuestros clientes. Tenemos bombardeo de contenidos, campañas de marketing, push de venta. ¿Pero realmente es lo que nuestros clientes quieren? ¿Es lo que realmente están esperando? Y la respuesta es no. Las personas lo que quieren realmente es vivir nuevas y mejores experiencias. No es comprar más, es vivir una buena experiencia. Nosotros mismos como clientes podemos preguntarnos cómo ha sido nuestra experiencia comprando en digital en esta pandemia. Cuando los productos que compramos no nos llegan, o nos llegan tarde, o no podemos cambiarlos de forma fácil, porque la logística inversa no está abordada, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de problemas asociados a esta digitalización acelerada. Y la experiencia, la verdad, es que la experiencia es inherentemente personal. Y de eso es lo que les quiero hablar hoy día, de la experiencia. No existe una misma experiencia para dos personas. Porque solo existe en la mente de una persona, en cómo yo me involucro a nivel emocional, físico, intelectual, e incluso espiritual, con algo. Con una empresa, o con un proceso, con un producto, con lo que estoy viviendo. Por lo tanto, no es posible que dos personas tengan la misma experiencia. Si, por ejemplo, nos vamos de vacaciones con la familia, a un país que no hemos ido nunca, yo les puedo afirmar de antemano que la experiencia que voy a tener yo, la que va a tener mi marido y mis hijos, van a ser completamente distintas. ¿Por qué? Porque no vamos a guardar los mismos recuerdos, no vamos a experimentar la misma emoción ante las mismas cosas que vivamos en esas vacaciones. La misma pandemia no la hemos vivido todos de la misma forma, no hemos experimentado todos lo mismo. Entonces, si nos volcamos a la realidad de un negocio donde yo quiero brindarle a mis clientes una experiencia memorable, tengo que pasar de la customización a la personalización. Y estos dos conceptos creo que los acuñemos un ratito porque los vamos a volver a tocar. Quiero contarles desde mi experiencia en el UN, by the way, hablando de experiencia, porque creo que cuando uno cuenta su historia podemos entender mejor y traspasar mejor el mensaje que yo les quiero traspasar. En el UN venimos de un camino largo de más de 10 años, partimos como una startup de desarrollo en Viña. Viña del Mar es una localidad, digamos, una ciudad fuera de la capital de Chile, para quienes no son chilenos y están hoy día en la audiencia, y partimos desarrollando aplicaciones móviles. De hecho, desarrollamos más de 50 aplicaciones móviles para empresas en nueve países. Y digo, bueno, cuando digo partimos, y me incluyo, es un poco osado, porque yo en realidad me sumé a él un bastante después. Y aquí es lo relevante, porque yo los conocí como proveedores cuando yo trabajaba en una empresa chilena de contenidos móviles, pero que tenía operaciones en 11 países, y yo era la directora de marketing e innovación para Latinoamérica. Y en esa época, nuestro negocio estaba basado principalmente en contenidos de suscripción sobre celulares de prepago. O sea, yo vendía contenido a través de los suscriptores de Unatelco, de suscriptores de prepago, donde les enviaba SMS enriquecidos, que se pagaban a través del saldo de su teléfono celular. Y estábamos en este punto de inflexión donde necesitábamos cambiar este producto core, este producto principal, porque el mundo de los SMS venía cayendo. Y el Loon fue la empresa que nos desarrolló nuestro primer contenido digital de verdad, que operaba bajo el mismo modelo de negocio de suscripción, pero era a través de una aplicación móvil. Y consistía en un juego, un álbum coleccionable, donde de suscripción llegaban láminas coleccionables, y al final del completar el álbum tenía opción a un premio de ilusión grande. Así funcionaba este negocio. Estamos hablando de la época donde el entretenimiento digital no era tan masivo. O sea, no teníamos Netflix, por ejemplo, en esa época. Entonces, ¿por qué contraté yo a Loon y no a otra empresa desarrolladora? Porque ellos no me ofrecieron de primera una aplicación ni un desarrollo específico. No fueron un tomador de pedido. Ellos primero entendieron mi negocio, se focalizaron en entender cuál era la experiencia que yo quería darle a mis suscriptores, por qué yo estaba haciendo este cambio, y luego derivamos en este producto. Y yo les puedo contar que a mí me generó uno de los mayores ingresos sobre cualquier otra suscripción en menos de cinco meses. O sea, yo la verdad que la hice adentro, con este producto, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué fue un éxito comercial? Porque en el fondo Loon siguió paso a paso una metodología para generar experiencia en los usuarios suscriptores. Y porque la experiencia es fundamental. Sobre todo en estos tiempos de explosión digital que estamos viviendo. Entonces, les quiero compartir algo del mantra de la experiencia para ver si puedo aportarles a ustedes como una mirada adicional a todo lo que ustedes ya deben estar implementando en su empresa en términos de marketing y venta digital. Darles una mirada un poquito adicional. Por lo tanto, nuestro ADN, como dice aquí esta lámina, para construir soluciones digitales, nace de la economía de la experiencia. Este concepto fue acuñado por Joseph Payne y volcado después en un libro de su misma autoridad con el mismo título que hace ya más de una década, pero es muy poco conocido. En resumen, ¿qué es lo que es la economía de la experiencia? El libro muestra muy bien cómo ha evolucionado el modelo económico tradicional a través del tiempo. Partimos de una economía básicamente agraria, donde se transaban solo productos básicos, materia prima. Hoy día se conocen como comoditis, los cuales se siguen transando, pero antiguamente era el único mercado que había. Luego pasamos a una era industrial donde se empiezan a transar bienes producidos con estas materias primas por empresas que se dedican a la manufactura. Vienen la revolución industrial. En este modelo, el precio aumenta, obviamente, porque hay un proceso productivo por medio y la demanda está dada por las características del producto. Luego vino el boom de la economía del servicio, donde nacieron los intangibles y de la mano todos los modelos de negocio nuevos que conocemos a través de los servicios. Conocimos ahí el término de customización, que era cómo yo customizo mi servicio para este cliente o para este grupo de clientes. Y la demanda vino dada ya por los beneficios al consumidor y no solamente por los atributos del producto. Aumentó la calidad y el delivery. Y por ahí estamos ahora. Pero el siguiente paso es la economía de la experiencia, que no responde ya a las necesidades de una persona, sino a sus expectativas, que es un poco distinto. ¿Y por qué se habla de economía y de un modelo asociado? Porque las personas están dispuestas a pagar más por vivir estas experiencias. Por eso facilita la transformación. Pensar desde esta mirada. Lo que sucede es que el mercado aún no está tan maduro. Y lo mismo que pasó al inicio de la economía del servicio, donde nosotros encontrábamos servicios que venían como un valor añadido cuando comprábamos un producto, y lo mismo está pasando ahora. La experiencia viene como un plus. Un plus sobre lo que yo consumo, lo que yo compro. Pero en la medida que nosotras, las empresas, podamos adueñarnos este concepto y tangibilizarlo en nuestro negocio, vamos a empezar a poder cobrar por entregar una experiencia memorable. Por eso es tan importante. Y les voy a dejar un ejemplo para que este concepto tan abstracto que es la economía la podamos llevar a algo bien concreto. Y ustedes lo van a entender perfectamente. Y el ejemplo es el pastel de cumpleaños, o la torta de cumpleaños, como decimos acá en Chile. Antiguamente, y no hace muchas generaciones, de hecho cuando yo era chica, la mamá compraba harina. La harina es un commodity, digamos, ¿no es cierto? Y que hacía, hacía un bizcochuelo, lo rellenaba con dulce de leche y otras cosas, a lo mejor fruta en conserva o lo que sea, y no hacía nuestra torta de cumpleaños, lo celebrábamos en la casa con los vecinos y con los primos y la familia. Luego, empezó la industria de la repostería. Porque ahí estábamos en la, digamos, en la economía del commodity. Empezó la industria de la repostería, perdón, y las mamás dejaron de hacer la torta de cumpleaños y empezaron a comprar la torta. Y además la compraban, además compraban golosina. Ya era, digamos, un concepto de bienes, porque lo producía otro. Y años más tarde, comenzaron los servicios a domicilio de celebración de cumpleaños. Ya podíamos, a lo mejor, encargar la torta que la vinieran a dejar, a lo mejor alguien que nos acomodara el patio y nos adornara la sala, incluso los servicios de un payaso, por ejemplo, o de un mimo o algo, que entretuviera a los niños en el cumpleaños. Eso refleja la economía del servicio, el tercer stage que yo les hablaba. Y ahora, o antes de la pandemia, porque ahora no estamos celebrando cumpleaños, ¿no es cierto? ¿Pero qué es lo que hacíamos? Celebrabamos el cumpleaños de nuestros hijos en lugares como Chucky Cheese, por ejemplo, donde el cumpleañero y sus amigos ya no solo celebran el cumpleaños, viven una experiencia. Entonces, si lo llevamos al plano del costo, digamos, cuánto le salía a una fiesta de cumpleaños a nuestros papás, con los amigos del barro, en la familia, en la casa, con la torta de la mamá, versus, ¿a cuánto nos cuesta un cumpleaños hoy día? Con todo el curso del colegio en Chucky Cheese, podemos tangibilizar cuánto las personas están dispuestas a pagar por experiencia. Y eso, ahí espero haberles tangibilizado el concepto del pago por la experiencia, el gap que están dispuestos a pagar nuestros consumidores, y por qué es tan importante en nuestro modelo económico el incorporar la experiencia como un valor fundamental. Si yo vuelvo ahora a mi historia en el UN, después de este exitazo comercial que yo pude tener gracias a este proveedor, yo empecé a tener algunas reuniones y acercamientos más personales con esta empresa de desarrollo, porque me gustó mucho su ADN. Y luego yo me fui de esta empresa, me cambié de trabajo a otra empresa, pero cada vez estábamos más en contacto, y en 2018 ellos me invitaron a trabajar con ellos desde una posición en el directorio. ¿Por qué? Porque ellos estaban cambiando. Ellos hasta ahora habían implementado esta metodología de la experiencia de cara a sus clientes, pero no la habían incorporado dentro de su ADN. Ellos seguían todavía desarrollando aplicaciones móviles customizadas. Y querían hacer un cambio, incorporar y ofrecer, digamos, desde sus servicios, desarrollar estos servicios en base a esta metodología de experiencia. Y pasó el UN de desarrollar aplicaciones móviles a desarrollar una plataforma de analítica de presencia y personalización masiva. Y estos últimos años, esto nos llevó a cambiar nuestro modelo de negocio. Pasamos de desarrollos customizados, pagados por proyectos, a un modelo SaaS, Software as a Service, donde vendemos nuestros servicios a través de telcos, por ejemplo, de empresas de telecomunicaciones o a través de otras empresas distribuidoras, digamos, de tecnología. Y esta propuesta de valor apuntada a la experiencia de los clientes, de nuestros clientes. Es decir, apoyamos al desarrollo de experiencias digitales para relacionarse de una mejor manera con sus consumidores. Entonces, con este nuevo servicio, abrimos nuestro primer spin-off, que es Notros, que está acá, digamos, y a través del cual, les contaba, establecimos este nuevo modelo comercial. No vendíamos directo más a clientes, sino que empezamos a vender a través de un ecosistema de partners de ventas, que era uno de los puntos de la agenda CEO que les mostraba al principio. El ecosistema es clave también para mejorar nuestros modelos de negocio y mejorar nuestro desarrollo comercial. Este cambio de modelo de negocio no ha generado una estabilidad en ingresos este año en particular de pandemia que con el modelo anterior no hubiese podido soportar en ese escenario. Entonces, desde nuestra experiencia se los quiero trasvivir. Bueno, y este año me incorporé yo como socia y gerente general a Elun, y a full dedicada a Elun y a Notros, a este spin-off. Y gracias a esta experiencia con grandes clientes, con grandes clientes, desarrollamos nuestro primer producto de personalización masiva y escalable, que es Elun XP. Pero también, entonces, ¿por qué? Porque queremos llevar estas herramientas digitales desde clientes grandes a clientes pequeños, a pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque las pequeñas empresas tienen poco acceso a tecnología para brindar experiencia a sus clientes. Desde esa perspectiva es que queremos que las empresas pequeñas puedan conocer a sus clientes cuando estén presencialmente en las tiendas, en su café, en su gimnasio, en su peluquería, y generar acciones personalizadas en forma masiva, aumentar la fidelización y vivir experiencias distintas cuando las visiten. Y aquí estamos lanzando en Perú, en Ecuador, nos llevó este modelo a escalar. O sea, poder bajar esta experiencia de un producto corporativo a un producto PYME, nos ha llevado a poder escalar nuestro negocio, a poder exportar servicios a otros países y a poder instalarnos afuera y llegar a un público más latinoamericano. Por eso, creemos que esta transformación que nosotros vivimos la pueden vivir, partimos de una PYME, ahora estamos creciendo, dado que implementamos toda esta metodología de experiencia. Entonces, yo por eso quería contarles esta experiencia que nosotros tuvimos para transmitirles cómo las podemos aportar a sus negocios en particular. Tengo unos minutillos, me dicen cinco minutos, pero ya deben ser cuatro, y lo que quiero es contarles brevemente cómo diseñamos experiencias digitales en cinco puntos, para que se los lleven así como un punteo. Lo primero, obviamente, es conocer, conocer a mis clientes, identificar mis ventajas competitivas, mi posición de mercado, es lo que hago para cualquier análisis de Canvas, por ejemplo, de mi negocio, parte de la misma base. Pero, ¿cuál es la diferencia? Estos cinco puntos. El primer punto es que tiene que ver con un tema, una experiencia tiene que tener de algo una asociación de temas, un tema en particular. Por ejemplo, yo me acuerdo hace algunos años estuve en Colombia, en Ciudad Vieja. Aquí hay, a lo mejor hay personas de Colombia aquí en la audiencia. Ciudad Vieja es una ciudad murallada en Cartagena de Inglés que es hermosísima y tiene un tema, tiene un tema, se hacen paseos en carreta adentro, a la usanza antigua, es súper inmersiva y se vende mucha artesanía. Quizás sería más inmersivo si a lo mejor la gente se vistiera a la usanza antigua, si a lo mejor hubiera un restaurante con comidas de la época colonial, no lo sé, pero son ideas que están en torno a un tema, ahí hay un tema específico que es la colonia. La segunda son las señales positivas porque todas las señales deben contribuir al tema y los pequeños detalles son esas señales. Por ejemplo, yo tengo un shopping aquí al lado de cerca de mi casa y lo prefiero ante otro shopping que también tengo cerca porque tiene algunas señales que me hacen preferir ese servicio. Por ejemplo, los estacionamientos son de distintos colores, entonces yo me acuerdo dónde dejé el auto porque yo soy volada y se me pierde el auto. Entonces ahí me acuerdo dónde lo dejé porque está en el piso azul. Y además tienen un convenio con una empresa de TAC que se llama acá que son peajes interurbanos donde yo no tengo que llevar plata en efectivo sino que tengo que puedo pagar a fin de mes en mi cuenta. Entonces voy al shopping, me estaciono y no estoy preocupada de la billetera. Son señales y eso es lo que ustedes pueden lograr señales que sumen al tema positivas para que la gente los prefiere. El tercer punto es las señales negativas hay que eliminarlas porque no se trata solo de sumar señales positivas. No hay peor, no hay mejor forma de crear una experiencia memorable en un cliente que dándole una mala experiencia. Nunca más nos olvidamos de una mala experiencia y podemos tener montones, ¿no es cierto? La cuarta es mezclar los recuerdos. Cuando nosotros vamos de vacaciones nos traemos recuerdos de nuestras vacaciones. Nos traemos el imán para el refrigerador, cuando vamos a un concierto nos compramos una polera, una remera afuera con el grupo, nos traemos artesanía, nos enmarcamos las fotos, etc. De hecho, hay personas que tienen en la ventana del auto atrás una manzanita, ¿no? Son fans de alguna marca de celulares, ¿no es cierto? ¿Por qué no tenemos sticker o de, por ejemplo, de mi banco o de mi compañía seguro? Probablemente porque no nos entregan experiencias memorables. Nos prestan solo un servicio. Y el último punto es involucrar los cinco sentidos. En la medida que un negocio apunte a la mayor cantidad de sentidos de una persona, más va a poder capturar. Aquí está, hay estrategias incluso de, ¿cómo se llama? Cuando tú vas a un lugar y hay un aroma específico. Todo eso nos ayuda. Si bien estos cinco principios nos generan el éxito, pero nos van a ayudar. Y para concluir, el mensaje que le quiero dar es que cuando ponemos al cliente en el centro de nuestro negocio y buscamos generar experiencias memorables en ellos, podemos transformar nuestro negocio, podemos ser sostenibles y escalar. Y ese es el mensaje que les quiero dejar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por tu excelente participación. Y yo creo que este cierre con estos cinco puntos hace que nos quedan todas y todos grabados en nuestra mente estas excelentes estrategias que tú sugeriste. Ahora vamos a irnos a las otras breakout rooms, pero quería, en 30 segundos que nos quedan, Jennifer, si pudieras dar un pequeño consejo a las empresarias que nos están viendo antes de cerrar. El consejo tiene que ver con mi último mensaje. Yo creo que cualquier negocio sea de servicio, sea de producto, si tienen una peluquería, un salón de belleza, tienen una tienda de ropa, cumpleaños de niños, pensando en las microempresarias incluso, siempre podemos ponernos en los zapatos del... Muy buenos días, quería saber si me pueden escuchar aquí Camila Antone, voy a ser facilitadora de este taller. Súper. Sí, sí, sí. Bueno, quería darle la bienvenida nuevamente y las gracias por participar en este segundo taller. Les quería avisar que esta sesión también va a ser grabada y próximamente vamos a poder subirla a la página web como les contaba anteriormente de la Alianza del Pacífico en la sección de género para que quede disponible. Y les recuerdo también que si tienen cualquier pregunta las pueden hacer a través del chat. Y bueno, quiero dejarles con ustedes a nuestra flamante expositora Patricia Barrientos quien se va a presentar y les va a contar más sobre su presentación. Muchas gracias Patricia por estar con nosotras esta mañana. Bueno, les voy a poner la presentación. ¿Ustedes me dicen si la ven? Podemos verla, se te escucha un poquito bajo Patricia. ¿Se demora un poquito mi micrófono? Súper, gracias. Pero ya se empieza a escuchar bien en unos poquitos segundos. ¿Se escucha bien ahí? Ahí está mejor, muchas gracias. Bueno, les doy la mayor bienvenida, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio de conversación de transformación digital y gestión del cambio. Me presento, ¿quién soy yo? Yo soy Patricia Barriento, soy ingeniera civil de la Universidad de Chile, tengo algunas certificaciones internacionales en management, project management, liderazgo transformacional, soy directora de la corporación de red de mujeres que es la dirección red en data analítica a la digital solution. Soy directora de fundación ARAZAN de de Vale en España, socia directa de asesorías en proceso de transformación y process y del centro de capacitación Capacción. Pero lo más importante en mi vida, creo que soy mamá de cuatro maravillosos hijos y abuela de Sofía, que están ahí. Bueno, pasemos, tratemos de ver qué entendemos transformación digital. La transformación digital existe la creencia que se traduce solo en invertir en herramientas. Lo más importante de la transformación digital, los empresarios, los líderes, los emprendedores, de adaptarse a una nueva forma de trabajar y de pensar, es decir, la capacidad de adquirir un pensamiento digital. Entonces, si decimos que la transformación es más allá de la tecnología, yo la adecúo a que es una cultura digital. Una cultura digital nos invita a tener modelos de negocio disruptivos, como por ejemplo, estos cuatro que aquí entre tantos, se los muestro. Uber, Facebook, Airbnb, Alibaba. ¿Qué de particular tienen estos modelos de negocio? Uber es la empresa más grande de transporte de vehículos, la empresa más grande de medios y no genera contenido. Alibaba es el mayor minorista global y no tiene inventario. Airbnb es uno de los más grandes en dar alojamiento, hospedaje y no tiene inmuebles. Eso es disrupción. ¿Cómo logramos eso? Está dentro de nuestros cánones, de repente. Entonces, si estamos hablando que estamos frente a una cultura digital, aparecen ciertos conceptos que me gustaría compartir con ustedes y tiene que ver, por ejemplo, con un cambio en el modelo de relacionamiento con nuestros stakeholders, con nuestros clientes, etc. Y aquí me refiero precisamente en este punto. ¿Cuál es la capacidad que tenemos de establecer con nuestros clientes una nueva forma de relacionarnos? ¿Para qué? Para cómo adquirimos más clientes, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Querer tener más clientes y no solo eso, cómo los mantenemos, que es difícil. Entonces, en la medida, en la manera en que nosotros logremos buscar un modo de relacionamiento más empático, más cercano con nuestros clientes, con nuestros usuarios, en general con nuestros stakeholders, lo que nos va a pasar es que vamos a tener un impacto positivo en nuestras ventas. Entonces, aquí metemos a los consumidores y resulta que los consumidores sabemos que han cambiado, son unos nuevos consumidores. Estos consumidores son muy informados y por lo tanto están empoderados. Ellos saben lo que quieren, dónde lo quieren, cómo lo quieren y entonces nosotros tenemos que adaptarnos y esto es un cambio de que la respuesta nos viene de que nosotros les basemos algo y se la entreguemos. Ellos nos están exigiendo y por lo tanto tenemos que salir a escuchar. Y para eso es súper importante que nuestros consumidores seamos capaces nosotros de involucarnos en nuestros procesos de producción y ahí está el cambio. Ese es el tema. Ahora, si los consumidores han cambiado por ende el mercado ha cambiado. El mercado se nutre por estos nuevos motores que son los consumidores. Entonces tenemos que escucharlo. Todo esto nos lleva a poner en jaque nuestros procesos de negocio. Tenemos que tener procesos de negocio más eficientes que optimicen nuestro negocio. Entonces aquí le traigo que me encanta el ejemplo de Sara. Sara tiene un proceso de tres semanas su proceso completo de diseño elaboración y entrega de sus productos lo hace solo en tres semanas porque ellos hicieron un análisis en tiempo real de cómo tener un reastecimiento continuo. Escuchando cuál era cómo mejorar la experiencia de sus clientes entendieron que los clientes les gustaba tener sus nuevos modelos más o menos cada tres semanas y ellos ajustaron sus procesos de negocio diseño elaboración y despacho de productos solo en tres semanas. Es decir aquí entendieron a esos nuevos consumidores exigentes que quieren inmediatez que quieren rapidez y tuvieron que ajustar su modelo de negocio su proceso perdón para poder cumplir con esas expectativas de los clientes. También tenemos que repensar nuestros modelos de negocio y aquí a qué me refiero me refiero a qué capacidad cuál es nuestro modelo de negocio son más bien jerárquicos son modelos de negocio horizontales son modelos de negocio de línea son modelos de negocio de plataforma entendiendo por modelos de negocio plataformas que tengo proveedores consumidores y unen las plataformas cuál es el tipo de modelo de negocio que nosotros tenemos y cómo ese modelo de negocio se ajusta a estos nuevos consumidores a este mercado a esta forma de relacionamiento con nuestro cliente por último yo diría que es importante que desafiemos las estructuras organizacionales de nuestro negocio de nuestra empresa de nuestro emprendimiento y aquí me refiero con esto estas estructuras que pueden ser como decía adelante más bien jerárquicas horizontales pero por sobre todo cuál es el nivel de autogestión que tienen las personas que trabajan con nosotros qué nivel de confianza y de compromiso tenemos nosotros con nuestros stakeholders o que demostramos ante nuestros stakeholders somos creíbles entre nuestros proveedores entre nuestros clientes y con nuestros colaboradores internos generamos esas relaciones de confianza y de compromiso que está el mundo pidiéndonos otra vez estamos frente a un cambio no podemos creer no podemos nosotros no escuchar eso que nos está pidiendo el mercado porque nos obliga a establecer estas relaciones y eso nos obliga estructuras organizaciones organizacionales más bien horizontales donde le permitamos a nuestros equipos crear opinar dar ideas porque hoy día lo que nos está llamando el mercado es ser innovadores y la innovación se basa en poder aportar con ideas y eso es confianza con ellos entonces yo diría resumiría los focos de esta cultura digital a la que yo digo que es la transformación digital son estos procesos ¿sí? ¿está con un poquito de problemas técnicos se te escucha más o menos? no sé de repente me va la señal pero ahora te escucho perfecto super era para tenerte informada gracias gracias por avisarme Cami estaba diciendo que entonces todo esto yo lo resumiría en estos focos de la cultura digital que me gustaría que se queden con ellos para estarse como repasando ¿cómo estoy en innovación? ¿cómo está mi negocio? ¿cómo está mi emprendimiento en tecnología? ¿en liderazgo? ¿en mi estrategia de negocio? ¿cómo están mis procesos? ¿son procesos muy rígidos? ¿o son más bien flexibles que yo los puedo flexibilizar? ¿cómo es mi cultura organizacional? ¿cómo es la estructura organizacional? yo les dejo la invitación a que estos puntos los estemos revisando cuando estemos al interior en el día a día de nuestros negocios y que por ahí si no algo nos falla y nos estamos viendo cómo estamos en esto que son ejes fundamentales de todo este cambio que nos está exigiendo el siglo XXI entonces yo diría que dado todo esto nos estamos enfrentando a un cambio potente y que tenemos que gestionarlo tenemos que facilitar ese cambio por lo tanto la invitación es que no nos quedemos fuera ese pececito salte que todos los pececitos estén en ese lugar y no nos quedemos fuera de este cambio que sigamos avanzando y yo creo entonces lo primero es decir pareciera que nos están invitando en todo esto a que estamos viviendo en una era digital y como nos digitalizamos ¿qué es digitalizar? y yo creo que nos tenemos que quedar con que es esa captura de la promesa de valor que le estamos entregando a nuestros clientes es la capacidad del liderazgo para movilizar nuestros negocios nuestras organizaciones ese liderazgo que es el liderazgo empático es el liderazgo cercano es el liderazgo inclusivo es el liderazgo innovador que requiere características distintas entonces todo esto es súper importante si lo hacemos con una facilización del cambio y por eso se llama gestión del cambio tengo que gestionar ese cambio que estamos enfrentados con nuestro negocio ¿sí? entonces pero siempre un cambio nos genera resistencia siempre el cambio genera una resistencia porque en esta era digital tan competitiva y en constante cambio entonces se hace imprescindible que las empresas que los emprendedores sean suficientemente flexibles para poder realizar esta adaptación a estos cambios y por lo tanto como consecuencia de eso poder seguir siendo competitivos y productivos en esta era digital entonces yo les traigo aquí una frase para que nos quedemos también provocados ¿debo cambiar yo? esa es la invitación ¿cómo debo cambiar yo? ¿cómo me estoy enfrentando a este a este turbulentos cambios que nos está exigiendo los mercados? esa es la la provocación que les dejo ahora en esta resistencia del cambio tendemos siempre por este desconocimiento esta incertidumbre que nos genera esto de estos mitos en torno a la transformación digital tiende a paralizarnos y eso sí que no nos puede pasar porque se borra todo lo que hemos hablado de innovación de estos modelos disruptivos etcétera sino que hemos paralizado la verdad que todo esto nos pasa por el lado y no vamos a ser ni competitivos ni productivos y les dejo esta frase de Heraclitus que me encanta no hay nada y que seguramente la han visto muchas veces no hay nada permanente excepto el cambio ¿por qué? porque si yo en mi mindset tengo clara que estoy inserta en un mundo de cambio que estoy en constante cambio no me voy a paralizar porque tengo que seguir andando al son de ese cambio así que esta frase a mí me gusta mucho como para traerla a recordar cuando me paralizo acá me gustaría que si bien quería decir cómo la cultura emprendedora enfrenta estos cambios y quería hacer un barrio cortito de lo que yo veo de lo que es un emprendedor que es el caso de muchos de ustedes yo aquí tengo me soplaron que estamos frente a 124 microempresarios 19 pequeños empresarios en fin yo también soy emprendedora y me hace mucho sentido lo que voy a listar acá primero los emprendedores aprovechan muy bien las crisis las aprovechan y las transforman en una oportunidad y que nunca se nos olvide de eso la pandemia las crisis económicas sociales políticas etcétera solo nos puede traer oportunidades aprovechémosla y eso es mucho de nuestro de nuestro mindset emprendedor que tenemos somos mucho más de compartir que de competir ¿por qué? porque entendemos que estamos en un mundo colaborativo entonces compartir idea hacer sinergia con otras empresas hacer alianzas con otras organizaciones con otros emprendedores cosas que yo no tengo quizás me sirve mucho lo que tiene otro en fin tener claro los objetivos de mediano corto y largo plazo a mí me interesa esta frase me gusta mucho los desafíos como emprendedor son todos los días todos los días los emprendedores nos vemos enfrentados a nuevos desafíos pero también eso es muy rico porque nos aumenta la adrenalina y nos vemos tan desafiados que es el motor que nos impulsa a levantarnos aprovechémoslo los emprendedores debemos desarrollar redes el networking en esto es fundamental y yo agradezco mucho a este webinar que de alguna manera nos invita a desarrollar este networking podemos quedar muy conectados así que muy agradecida por eso y aprovechémoslo entender también por ejemplo que el usuario necesita la entrega última milla hoy día que el e-commerce se ha revolucionado por la pandemia y todo este punto es bien importante que veamos cómo estamos en esto trabajar en la innovación trabajar en un negocio con propósito tomar decisiones en forma ágil y que sea ágil y que eso esté unido a nuestra agilidad en los procesos yo les quiero comentar lo que hizo Uber Uber es una empresa que transporta pasajeros sin embargo con la pandemia en solo dos o tres semanas cambió ajustó su modelo de negocio y lo que empezó a hacer hizo Uber Flash que fue transportar paquetes entendió la necesidad de los clientes inmediatamente entonces esa agilidad es la que necesitamos los emprendedores porque estamos en un mundo de tecnología de innovación disruptivo etc rapidez en incorporar tecnología y no tenerle susto no paralizarnos esto es parte del cambio generar impacto en las personas nuestro negocio tiene que generar eso tiene que generar ese impacto por ejemplo que genera Sara el ejemplo que les contaba en adelante cómo genera un impacto en que la experiencia del cliente es buena porque tengo modelos nuevos de vestimenta cada tres meses y por supuesto aprender siempre estamos nosotros siempre tenemos que estar muy disponible a aprender entonces yo diría resumiría les dejaría estos puntos básicos para un plan de gestión de cambio que debo iniciar a lo mejor que me facilita enfrentarme a estos cambios que nos está exigiendo el nuevo siglo XXI apoyarnos en la tecnología pero y aquí hay un pero no me gustan los pero pero voy a hacer esta salvedad teniendo siempre en cuenta que el factor diferencial es la persona es el talento y por lo tanto debemos cuidar a las personas otro punto básico de un plan de gestión de cambio es iniciar una cultura especial abierta transparente y más digital y ahí todos los puntos anteriores que revisamos de ser abierta cómo hago networking cómo acepto alianzas buscar a líderes de cambio que generen confianza y credibilidad ya lo habíamos dicho también qué importancia es que yo genere confianza y credibilidad con mi negocio no sólo al interior de mi emprendimiento sino hacia mis stakeholders fomentar la colaboración y poner todos los medios para ello eso nos conlleva a innovación a ser innovadores si yo soy capaz de fomentar la colaboración y entiendo que se pueden equivocar por ejemplo en nuestros equipos yo voy a ser capaz entonces de generar este compromiso trabajar desarrollo en nuevas capacidades y habilidades esto tiene que ver con la capacitación de repente no todos sabemos que app que esto bueno trabajemos en eso capacitemos nos busquemos ayuda medir el cambio súper importante medir el cambio medir cómo estaba y haciéndolo en tiempo en presupuesto cumpliendo los objetivos de las personas de los objetivos técnicos y los objetivos por supuesto de mi negocio y buscar por sobre todo que los datos los procesos y los sistemas estén integrados por último ya se me está cumpliendo mi tiempo yo creo que si bien las mujeres hemos sido más afectadas por toda la pandemia y toda esta crisis sanitaria económica y social me gustaría revisar con ustedes las características que tenemos que tenemos las mujeres para enfrentar estos tiempos turbulentos estos tiempos llenos de cambio cómo nos enfrentamos a esto y qué características veo yo que tenemos las mujeres primero tenemos una mayor facilidad de empatía como hemos estado hablando en toda la presentación que les he hecho es muy importante ser estos cambios de modelo de relacionamiento ser empáticos cercanos somos más resilientes ahí decíamos que todos los días estamos con frente a desafíos nos tenemos que caemos de repente y nos volvemos a parar somos perseverantes sabemos que hay que gestionar el riesgo somos muy curiosas entonces eso nos permite mucho ponernos en el zapato de los clientes de nuestros usuarios creamos somos más nos destacamos por crear climas de confianza recíproca y hemos estado diciendo todo el rato la importancia de enfrentar este cambio de crear esos ambientes de confianza y de credibilidad son valientes suasivas sabemos aprovechar las oportunidades decíamos ahí lo importante que es aprovechar las oportunidades en momentos de crisis como lo que hemos estado pasando últimamente somos estrategas por naturaleza quizás muchos que somos mamás nos hace sentido esta frase y adoptamos pensamientos paralelos cuando dicen las mujeres somos capaces de caminar y comer chicle parece que esto tiene que ver un poco con eso me gustaría dejarles esta frase que creo que me gusta mucho y quizás las que somos emprendedoras tenemos que acuñarla tenemos la oportunidad de transformarnos ante todos estos cambios que estamos viviendo y eso va a significar transformar la sociedad somos las llamadas los emprendedores los empresarios los microempresarios los microemprendedores somos los llamados a transformar la sociedad muchas gracias espero que les haya gustado y si hay pregunta encantada de responderla muchas gracias pati por esta excelente presentación que sin duda es muy útil para tanto las emprendedoras que recién están empezando con sus negocios como también para quienes ya están un poco más desarrolladas y sabemos que en este grupo de personas inscritas hay de las dos partes ¿cierto? hay personas que llevan microempresas empresas pequeñas medianas incluso grandes entonces me parece que tu presentación ha sido súper transversal y tenemos acá una pregunta que hace Jasna Aranda sobre ¿qué barreras y oportunidades piensas tú que ofrece la transformación digital si tuvieras que sintetizarlo? bueno las oportunidades competitivas más productivas como decía ahí en la presentación en este mundo estamos ante un mundo muy competitivo muy productivo y si no nos sumamos al cambio que nos está pidiendo este nuevo escenario la verdad que nos podemos quedar abajo entonces ¿qué barrera? yo creo que efectivamente es entender que estamos en un momento es entender primero entender que estamos ante un escenario de muchos cambios esto es lo que le llamamos este entorno buca volátil incierto ambiguo y complejo si entendemos eso efectivamente va a dejar de ser una barrera porque nos vamos a preparar para ese cambio y es por ahí donde decía yo qué importancia entonces es la facilitación del cambio pedir ayuda cómo podemos hacer y enfrentar este cambio exacto yo creo que ahí hay yo creo que sí hay un vínculo ahí súper importante en que es como un arma de doble filo por una parte tú dices que podría ser una barrera pero en el fondo también cuando hablas de la cultura del emprendimiento también es encontrar en estas crisis esas oportunidades qué puedo hacer para reinventarme y cuáles son las oportunidades que me ofrece esta crisis en el fondo y tiene mucho sentido al final es darle vuelta un poco la cara a la moneda de decir ya estamos en crisis hay un montón de consecuencias pero qué me puede ofrecer esta crisis para yo tomar un poco esto como una oportunidad ¿cierto? exactamente justamente tú lo has dicho muy bien como estas crisis yo las transformo en una oportunidad dejo fluir la mente me pongo creativo busco alianzas no todo lo puedo hacer sola cosas que mi fortaleza como las uno con las fortalezas de los otros si el día de mañana quiero exportar por ejemplo pero no tengo todos los conocimientos que significa exportar ¿dónde busco alianzas para que poderme capacitar en eso ocupando las digitalizaciones la era digital en la que estamos así que efectivamente creo que es una tremenda oportunidad y como decía la última frase yo creo que nosotros somos los emprendedores a transformar la sociedad mal que mal contribuimos con una importante porción en el PIB de los países así que creo que tenemos que mirar que somos los que vamos a estar tirando este carro del cambio y nos queda un poquito de tiempo para una última pregunta para ti sabemos que tú tienes una vasta trayectoria y quizás poniéndonos en el lugar de tú reencontrarte contigo misma hace algunos años atrás antes de que empezaras tu trayectoria como empresaria y como emprendedora ¿qué te habrías dicho a ti misma pensando en todos los aprendizajes que has tenido durante estos años? dos cosas primero y fue lo que me pasó cuando decidí ser emprendedora vencer el miedo el miedo a ser emprendedora y encontrarse en el interior y si no buscar ayuda yo tuve coach buscar ayuda de por qué miedos tengo cuáles son esos miedos que yo por ahí decía en la presentación que nos paraliza porque si nos paraliza no podemos emprender entonces es encontrar esos miedos y a veces uno cree que el miedo quizá de pasar de ser empleada en una organización a ser emprendedora tiene que ver con la estabilidad económica por ejemplo y hoy en día eso no es tan así tampoco entonces ¿qué otros miedos son? en mi caso el miedo era que siempre había trabajado con equipos muy grandes y ser emprendedora a veces es como sentirse un poco sola entonces es encontrar descubrir sus miedos y trabajarlos excelente super nos quedan unos segundos pero contarles que vamos a volver al plenario en algunos segundos para ir al cierre de este evento y les recuerdo que todas estas presentaciones van a quedar grabadas y posteriormente podrán verlas en el sitio web de la Alianza del Pacífico ustedes ingresan ahí alianzadelpacifico.net y en la sección de género van a quedar habilitadas ahora nos vamos al plenario muchas gracias a todos y todas por su participación y a Patti por esta excelente inspiradora presentación muchas gracias 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 por ver el video